Bueno, aquí La Cosa Como Es, nada más real el término de este programa, La Cosa Como Es, en un tema donde va a encontrar mucha gente diciendo cosas diferentes. En lo que estábamos en la pausa, por ejemplo, un compañero de trabajo aquí te planteaba una situación, ¿cuál es la situación que te planteaba? Bien, él tiene el caso de que es un afiliado que ingresó tardíamente, esto quiere decir con más de 45 años. En este caso, cuando la persona tiene los 60 y él tiene 68 años, ya pasados los 60 años y con tres meses fuera de una nómina, o sea, tres meses dejando de cotizar en la Seguridad Social, puede dirigirse a la AFP para que se le dé la devolución. Este es el caso de los afiliados por ingreso tardío. Él aplica perfectamente luego que esté tres meses fuera de una nómina. Entonces tiene que renunciar a su trabajo, si usted quiere ceder a su dinero, usted me está oyendo, míralo ahí de frente, tiene que renunciar porque no puede estar en la nómina, tiene que salir, es el camarógrafo nuestro, tiene que salir de nómina y entonces usted va y reclama su dinero, tres meses fuera de nómina para... Y el proceso realmente de la devolución es entre 7 y 10 días, luego que la persona va y deposita todo. Tenemos llamadas telefónicas, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos habla? Sí, de los restauradores. Yo quiero saber si una promotora de seguro que haya trabajado en promoción y venta, tiene derecho a una pensión y a dónde tiene que ir. Bueno, se supone que si trabajaba en una empresa y tenía contratos fijos, o sea, si trabajaba como una empleada fija, sí tiene derecho a la pensión cuando cumpla con el tiempo mínimo de cotizaciones. Pero eso es si está asegurada. Sí, exactamente, si la empresa la tenía en la seguridad social. Si la tenían con contrato de igualas o como trabajador independiente, ese es otro régimen que aún no ha iniciado, que es también otro tema. Sí, que no tiene seguro. Exactamente, o sea, pero si la tenían en la tesorería y como empleada fija, porque con el tema de los promotores de seguro, hay dos casos. Hay un caso que las empresas lo asumen como empleados fijos, ¿por qué? Para un tema de fidelización y de compromiso y de exclusividad, y otros casos que lo tienen como independientes. Entonces, eso es lo que hay que ver cómo estaba ella, cuál era la modalidad de su contratación. El independiente es alguien que no tiene nada de garantía. Realmente. La garantía es el pecho de él. Tenemos, sí, otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? De aquí de la ciudad del sector Don Bosco. Cuéntenos. Su pregunta. Yo quería saber, mi esposo murió hace tres años. Si él le tocaría de esa pensión, que él trabajó en aduana por el paso de 10 años. ¿Falleció con menos de 65 años o más? Con más de 65 años. Ok. Entonces, en este caso, por la misma exclusión es que establece el documento que comentábamos, el contrato póliza, porque lo del plazo y lo de la edad no está en la ley, está en el contrato póliza. Entonces, en el caso de ella, no tendrían derecho a la pensión, pero sí usted tiene derecho a lo que estaba en la cuenta de él. En su cuenta. Puede ir a la AFP, donde él estaba afiliado, y tiene el derecho a la devolución. Aquí hay algo importante, el trabajo en aduana. Bueno, si no estaba afiliado a una AFP y estaba en el Ministerio de Hacienda, o sea, que estaba afiliado a Hacienda para el sistema de reparto, entonces no hay devolución porque ese es un sistema de reparto. Ah, si era de Hacienda. Si está en una AFP, lo puede verificar en la página de la Superintendencia de Pensiones, en la cédula, y también llamando a la vida. Si estaba en una AFP, tiene derecho a la devolución de lo que estaba en la cuenta del afiliado, pero no a la pensión. Bien fácil, entre en la página de la Superintendencia de Pensiones, ponga el número de su cédula, y usted se va a dar cuenta en la sección consulta. De hecho, invito a toda la gente a que se consulte. Todos ustedes pueden entrar, yo lo he hecho, entren a la página de la Superintendencia de Pensiones, pongan el número de su cédula, y ahí se van a enterar en qué AFP. ¿Te dice el monto que tienes acumulado? No te dice el monto porque es una información confidencial y no se sabe quién puede entrar con cualquier cédula, pero sí te dice la fecha de tu afiliación, desde qué fecha estás afiliado en esa AFP, cuál fue tu última cotización. Ahí tú ves si tu empleador está cotizando o no también. Y si ya quieres saber el monto, tiene que llamar o dirigirse directamente el afiliado a su AFP. Eso es importante que él lo tome en cuenta. Si una persona, no importa la cantidad de dinero que tenga acumulado, por ejemplo, una persona que sí califica para pensión, pero que no tiene, los trabajos son inestables, entonces no tiene trabajo un tiempo, otra temporada, y ahorra unos chelitos que no dan para nada. Como quiera le dan esa pensión... ¿De sobrevivencia a los familiares o la pensión por vejez? La pensión por vejez o a la familia. Lo que pasa es que la pensión de sobrevivencia es independiente, no importa el salario que la persona gane, o lo que tenga acumulado en la CCI, recuerda que es un seguro que se contrató para esa pensión de sobrevivencia. Si fallece estando activo, le van a dar la pensión de sobrevivencia. Ahora, si es una persona que ha aportado poco, que era uno de los temas que habíamos visto, cuando llegue la edad de retiro, si no tiene el monto suficiente, pero ha cumplido con el número de cotizaciones, el fondo de solidaridad va a completar para la pensión mínima. Si no ha cumplido para el número de cotizaciones... ¿Cuál es la pensión mínima? El salario mínimo. Si no ha cumplido con el tema de la cantidad de cotizaciones, obviamente tampoco tiene el fondo, ese es un segmento que todavía no se sabe cómo se va a solucionar. Es otro tema. Otro tema, muchos temas todavía pendientes. La última llamada es La Última. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, ¿dónde nos habla? Gracias, de aquí de Santo Domingo. Mi hijo me estuvo preguntando, él se fue a vivir a los Estados Unidos, tuvo muchos años empleado aquí en el país, y quiere saber cómo retirar los fondos, porque él es residente en los Estados Unidos, y además de eso, pues, a base de ciudadanía americana. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer para retirar esos fondos de la AFP? Ok, bueno, lamento de informarle que no lo puede retirar, solamente puede retirarlo ya cuando sea la edad de retiro, y no va a ser una devolución si él no entró con 45 años o más, sino que va a ser una pensión siempre y cuando califique con el número de cotizaciones. Si no califica con el número de cotizaciones, es lo que comentaba hace un rato, que entonces hay que ver cómo se va a manejar eso, porque los que califican con el número de cotizaciones, pero no tienen el monto suficiente, la ley dice que se le debe completar para la pensión mínima. Ahora, si la persona no tiene el número de cotizaciones, es un segmento que todavía no se ha definido, y en el caso de las personas que cotizaron, como el caso de su hijo, y se fueron a vivir a otro país, no tienen la posibilidad de hacer esa devolución. Hay una resolución que está recientemente aprobada, que es para el caso de los extranjeros, que puedan retornar a su país de origen esos fondos, pero siempre y cuando el país de origen tenga acuerdo de portabilidad de cuentas con nosotros. En el caso de su hijo, como hay muchos, tengo incluso familiares que están en esa misma situación, no hay forma de que puedan retirar lo que está en la AFP, salvo cuando llegue la edad de retiro. Bueno, pues yo creo que un poquito más claro hoy con Gianda, otro día Gianda, vamos a estar aquí, Gianda está aquí cada 15 días, y vamos a hacer siempre este ejercicio de que ustedes puedan llamar y participar. Gracias a los que llamaron, gracias a todos, tengan un día genial, y al presidente del grupo, el empresario del grupo Mejía Alcalá, a reflexionar sobre eso, sobre el rol de las mujeres, y en su empresa, a ver cómo es que van a hacer. Acérquese al Ministerio de la Mujer, que están dando el sello de la igualdad, y muchas empresas están tratando de ganárselo para hablar de eso. Por el día de hoy es todo, yo siempre agradecida de este honor, mañana aquí nos encontramos, así que hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.